Tan locas ilusiones Me sacaron de mi pueblo Abandoné mi casa Para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada De mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y sollo santo Decía mi hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada la ambición Que en mi querer forjé Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo De vivir con todo esplendor En medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Más locas ilusiones Me sacaron de mi pueblo Abandoné mi casa Para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada De mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y sollo santo Decía mi hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada la ambición Que en mi querer forjé Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo De vivir con todo esplendor En medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Mi corazón